Hola que tal gente youtube, les voy a hacer el video del TOT de la serie garantizado gente, ya les había traído el de la liga china para que lo vean gente les mencioné que pues yo como siempre que siempre les recomiendo primero el de la liga pequeña y luego el de la liga grande para que si les sale una media en el otro pueden ser en este, este vale 120.000 en xbox, 140.000 en play no me parece caro la verdad 6 jugadores de 24 valen menos que lo que vale este cdc así que es fácil que salga algo por lo menos que rentable esta es la solución, empezamos en portería Viso Tots, 25.750 en xbox, 38.000 en play Hearthstein, 3.000 en xbox, 3.100 en play Griezmann, 26.000 en xbox, 28.500 en play Blint, 4.500 en xbox, 4.100 en play Onana, 6.500 en xbox, 6.800 en play Arthur, 7.100 en xbox, 7.500 en play Vidal, 5.400 en xbox, 7.400 en play Tadic, 3.900 en xbox, 4.000 en play Dembele, 8.600 en xbox, 8.100 en play 9.100 en play, perdón Luego Luis Suárez, 27.250 en xbox y 29.000 en play Y Promps, 3.700 en ambas consolas gente Y pues bueno, esta será la solución Y vamos con el Bueno gente, aquí estamos con nuestro sobre de acería Esperemos que toque el bicharraco en HD gente Me conformaría con un No sé, un Teo Hernández, cuadrado Incluso los laterales Imagínense que tan conformista estoy Vamos a ver, esperamos No, italiano no puede ser bueno Bernardes, chismedia, creo que es el 88 Es de los peores gente Hoy tuvimos pésima suerte en los asegurados Pésima suerte gente No es normal la suerte que tuvimos hoy con los asegurados Desde que me salió el Rashford en asegurados Ya los demás han sido Tremendos CFs gente Espero ustedes tengan más suerte Por lo menos este creo que tiene 4 skills Sí, pero pues ese pie de Evil King lo va a utilizar La verdad no es malo Pero Muy flojito gente Y pues bueno gente Dejen su like Comenten y sus canales para estar teniendo más videos gente No olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción Y me olviden de buscarme a Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!